¡Chuchu! ¡Titunis! El rojo es genial Naranja, naranja es el camión de bomberos Naranja, naranja me gusta este color Ya vienen los bomberos y el fuego apagarán Naranja, naranja, naranja es genial Amarillo es el camión de bomberos Amarillo me gusta este color Ya vienen los bomberos y el fuego apagarán Amarillo, el amarillo es genial Verde, verde es el camión de bomberos Verde, verde me gusta este color Ya vienen los bomberos y el fuego apagarán Verde, verde, el verde es genial Azul, azul es el camión de bomberos Azul, azul me gusta este color Ya vienen los bomberos y el fuego apagarán Azul, azul, azul es genial Morado, morado es el camión de bomberos Morado, morado me gusta este color Ya vienen los bomberos y el fuego apagarán Morado, morado, morado es genial Negro, negro es el camión de bomberos Negro, negro me gusta este color Ya vienen los bomberos y el fuego apagarán Negro, negro, el negro es genial Rojo, rojo, extractor es rojo Rojo, rojo, rojo me gusta este color Sube a mi tractor y escucha su motor Rojo, rojo, el rojo es genial Naranja, naranja, el tractor es naranja Naranja, naranja, me gusta este color Sube a mi tractor y escucha su motor Rojo, 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 amarillo, amarillo Amarillo, el tractor es amarillo Amarillo, me gusta este color Sube a mi tractor y escucha su motor Rojo, rojo, amarillo, el amarillo es genial Verde, 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 Me gusta este color Sube a mi tractor y escucha su motor Azul, azule, azul es genial Morado, morado, el tractor es morado Morado, morado, me gusta este color Sube a mi tractor y escucha su motor Morado, morado, el morado es genial Negro, negro, el tractor es negro Negro, negro, me gusta este color Sube a mi tractor y escucha su motor Brum, brum, negro, el negro es genial Rojo, rojo, este coche es rojo Rojo, rojo, me gusta este color Con este coche mucho correr Brum, brum, rojo, el rojo es genial Naranja, naranja, este coche es naranja Naranja, naranja, me gusta este color Con este coche mucho correr Brum, brum, naranja, el naranja es genial Amarillo, 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 amarillo Amarillo, amarillo, me gusta este color Con este coche mucho correr Brum, brum, amarillo, el amarillo es genial Verde, verde, este coche es verde Verde, verde, me gusta este color Azul, 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 me gusta este color Con este coche mucho correr Brum, brum, azul, 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 es genial Morado, 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 este coche es morado Morado, 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 me gusta este color Con este coche mucho correr Brum, brum, morado, el morado es genial Negro, negro, este coche es negro Negro, negro, me gusta este color Con este coche mucho correr Brum, brum, negro, el negro es genial Brum, 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 negro Hola amigas y amigos, me llamo Meli ¿Os gusta mi vestido? Me gustaría ser una princesa ¿Sabéis lo que debo hacer para conseguirlo? Somos pequeñas princesas del mundo Y siempre, siempre nos portamos muy bien Si quieres ser como nosotras Escucha bien y aprenderás No quiero decir hola o por favor Ni tampoco gracias Es inútil Si una princesa tú quieres ser Educación deberás aprender Buenos días Una princesa es amable y cortés ¿Lo ves? No basta con tener lindate Somos pequeñas princesas del mundo Y siempre, siempre nos portamos muy bien Si quieres ser como nosotras Escucha bien y aprenderás No, 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 estos son mis juguetes No quiero compartirlos Y sobre todo contigo Has de prestar todos tus juguetes Solo así tu corona mereces Pero verás que es muy guay compartir ¡Yupi! Cuanto más compartas más te vas a reír Somos pequeñas princesas del mundo Y siempre, siempre nos portamos muy bien Si quieres ser como nosotras Escucha bien y aprenderás ¡Mamá! No me gusta lo que has hecho para comer ¡Nada de nada! ¡Quiero caramelos y chocolate! Muy caprichosa no tienes que ser Come de todo para crecer Si solo comes dulces y bombones La tripa te va a doler a montones Somos pequeñas princesas del mundo Y siempre, siempre nos portamos muy bien Si quieres ser como nosotras Si quieres ser como nosotras Escucha bien y aprenderás ¡No! Mi hermano pequeño tiene un regalo más grande que yo Yo también lo quiero Una princesa nunca tiene envidia Lo que ella tiene es ya una delicia Los celos no han de tener valor Se alegra por ti, tiene un gran corazón Gracias por todo princesas del mundo Ya era muy buena Ahora soy lo más Ven con nosotras Únete al club Yo soy princesa Lo serás tú Rojo, rojo, tengo un cohete rojo Rojo, 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 me gusta este color Con este cohete el espacio exploraré Rojo, rojo, el rojo es genial Naranja, naranja, mi cohete es naranja Naranja, naranja, me gusta este color Con este cohete el espacio exploraré Naranja, naranja, naranja es genial Amarillo, mi cohete es amarillo Amarillo, me gusta este color Con este cohete el espacio exploraré Amarillo, el amarillo es genial Verde, verde, tengo un cohete verde Verde, 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 me gusta este color Con este cohete el espacio exploraré Verde, verde, verde es genial Azul, azul, tengo un cohete azul Azul, 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 me gusta este color Con este cohete el espacio exploraré Azul, 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 es genial Morado, morado, mi cohete es morado Morado, 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 me gusta este color Con este cohete el espacio exploraré Morado, morado, el morado es genial Negro, 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 tengo un cohete negro Negro, 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 me gusta este color Con este cohete el espacio exploraré Negro, negro, el negro es genial Los vehículos Los patines El patinete La bicicleta Y mi auto Yo conduzco Yo conduzco Yo conduzco Yo conduzco Mi gran auto Es un balígono Es un cartón Yo conduzco Yo conduzco Mi gran auto Tres, dos, uno Dale al botón El automóvil El camión El volquete Y mi auto La ambulancia La policía Los bomberos Y mi auto Yo conduzco Yo conduzco Yo conduzco Mi gran auto Es un balígono Es un cartón Yo conduzco Yo conduzco Mi gran auto Tres, dos, uno Dale al botón El autobús El tractor La moto Y mi auto El submarino El barco Al abordaje El tres Y mi auto Yo conduzco Yo conduzco Mi gran auto Es un bonígono Es un bonígono Es un cartón Yo conduzco Yo conduzco Mi gran auto Tres, dos, uno Dale al botón El monster truck El tanque El globo Y mi auto Y mi auto El helicóptero Un avión El cohete Y el ovni Yo conduzco Yo conduzco Yo conduzco Mi gran auto Es un bonígono Es un cartón Yo conduzco Yo conduzco Mi gran auto Tres, dos, uno Dale al botón Yo conduzco Yo conduzco Mi gran auto Es un bonígono Es un cartón Yo conduzco Yo conduzco Mi gran auto Tres, dos, uno Dale al botón Las velas del bus Giron sin parar Sin parar Sin parar Las ruedas del bus Cierran sin parar Por la ciudad Las puertas del bus Abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del bus Abren y cierran Por la ciudad Los pasejeros se mueven Por la ciudad Los pasejeros votan Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar, las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad. Las motos van haciendo brum brum brum, brum brum brum, brum brum brum, las motos van haciendo brum 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 por la ciudad. Todos los vehículos ruedan y ruedan, ruedan y ruedan, ruedan y ruedan, todos los vehículos ruedan y ruedan por la ciudad. ¡Gracias! Sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar Por la ciudad Las puertas del bus Abren y cierran, abren y cierran Abren y cierran Las puertas del bus Abren y cierran por la ciudad Los pasajeros votan Badapum, badapum, badapum Los pasajeros votan Badapum Por la ciudad Los limpios del bus Hacen spins-smирован Los limpios del bus Por la ciudad La botina del bus suena pip 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 la botina del bus suena pip 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 por la ciudad Las ruedas del bus giran sin parar Sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar Por la ciudad Las motos van haciendo brum, 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 las motos van haciendo brum, 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 por la ciudad Todos los vehículos ruedan y ruedan, ruedan y ruedan, ruedan y ruedan, todos los vehículos ruedan y ruedan por la ciudad ¡Suscríbete al canal! Si empieza a llover contentos se ven sus cuernitos Pequeño caracol en su espalda al sol lleva a su casita Si empieza a llover contentos se ven sus cuernitos Pequeño caracol en su espalda al sol lleva a su casita Si empieza a llover contentos se ven sus cuernitos El pulgar, el pulgar ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El índice, el índice, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El corazón, el corazón, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El anular, el anular, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El meñique, el meñique, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Aquí estoy, 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 aquí estoy